oportunidad mi gente hermosa vamos a platicar del reproche del Marvin a Michael de toda la prosperidad de el Michael al Marvin ya no le está agradando si se dan cuenta lo mismo hacía el Marvin con Wilder que si Wilder se compraba una nueva playera un par de tenis un nuevo teléfono un nuevo carro o más de algo decía que por él se estaba volviendo rico lo mismo con Kaylee cuando comenzaron a construirle su casa cuando se la equiparon y todo lo bonito que le llegó a la vida de Kaylee que decía con ella que gracias a que él la fastidiaba ella estaba siendo beneficiada en su momento mientras a la misma Karina dijo que si no hubiese sido por todo lo que el Marvin le llega a hacer a Kaylee la gente no se hubiese compadecido de Kaylee mi gente linda ese es el gran problema del Marvin que aunque él diga no soy un ser humano envidioso a simple vista se ve que a él le carcome observar que los demás estén prosperando y él siga en el mismo hoyo en donde mientras él no ponga de su parte de ese hoyo jamás saldrá si él junto con Karina quieren prosperidad están en todo su derecho pero Karina y Marvin tienen que poner ambos de su parte porque por arte de magia el dinero terrenos lujos jamás llegarán si Marvin quiere prosperidad entonces que le acorte al vicio que comience a ahorrar para llegar a tener algo próspero y si Karina quiere seguir a la par del Marvin y ayudarle a que se prospere pues ella también tiene que hablar con Marvin como dos adultos y decirle de que para tener algo bonito algo propio se necesita de sacrificio porque qué quiere el Marvin tener casa tener carros tener lujos ni modo que quiere todo pero sin poner ni un gramo de esfuerzo eso lo pudo haber logrado si él hubiese seguido mostrando su carita de yo no hago nada que yo estoy enfermo así de la forma en la que lo conocimos para las personas que no saben cómo fue que comenzaron a grabar al Marvin les invito vayan al canal de Wilder Huracán busquen el en vivo de hace un año atrás o más ahí encontrarán un en vivo que le se realizaron a marvin y a kelly en donde marvin desesperado pedía caridad humana lamentablemente marvin se acostumbró a esa vida de que él sin mover un solo dedo le llegaban despensas le llegaban ropa para los niños les llegó un sinfín de cosas y por eso sigue con ese pensamiento de que yo me desbarato todo el dinero que me llegue a mis manos total alguien se tiene que compadecer de mí y está muy equivocado él tuvo la oportunidad de superarse no aprovechó la oportunidad pues ahora tiene que echarle ganas él mismo a la vida él no tiene que decir por mí comen los demás si él tiene la oportunidad de que por su imagen él puede generar un sinfín de vistas porque no sacarle provecho a sus redes sociales el problema con él es de que dinero que le llega a sus manos dinero que se chupa dinero que se malgasta con la mujer porque no podemos decir lo malgasta con sus hijos porque a sus hijos les da una miseria ese es el problema él dice es que por la borrachera es que por la borrachera no puede justificar lo malo que él hace él tiene que ponerse a captar a entender de que nadie es culpable de lo que pasa con él cada quien construye su castillo conforme le dé su sabiduría si yo por ejemplo quiero tener una casa propia yo no puedo estar hincada diciéndole a dios dios mío ayúdame ayúdame por favor pero si no me levanto temprano no salgo a chambear entonces como llegar al ingreso económico que necesito para comenzar a construir una casa porque hasta la misma biblia lo dice ayúdate que yo te ayudaré dios nos ayuda con el 50% o posiblemente con el 70% pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte que sería el 30% que es esforzarnos y él cedrá cien por ciento y de por vida ese escudo que nos protegerá siempre será ese pilar en donde nosotros podamos sostenernos para seguir de pie pero Marvin no quiere captar eso de que nadie más que él tiene en sus manos la decisión cuando superarse o simple y sencillamente seguir en la miseria así que espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima